El secreto para lograrlo es observar muy en profundidad qué es el mundo o cómo es el mundo de esa persona a la cual nos dirigimos. Comprender sus motivaciones profundas, comprender sus oscilaciones en las certezas también para localizar eso que uno llamaría intersticios o grietas por las cuales uno pueda incorporar un estímulo y seducir a partir de ese estímulo. Es decir, hacer crecer eso que uno ha estimulado. Ahí uno logra persuadir. ¡Gracias!